Vení a ser parte. Si tu empresa está contribuyendo al desarrollo del futuro, a través de la innovación, queremos que seas parte. Somos una organización empresaria que trabaja hace 35 años para el desarrollo de la región NOA. Queremos invitarte a sumar tu empresa, así cada vez somos más las empresas tucumanas, con el foco puesto en ser motor para conquistar el futuro. Trabajamos para ser protagonistas de un cambio positivo. Nucleamos a empresas que apuestan al futuro y el crecimiento de nuestra provincia. Nuestros objetivos son apoyar a emprendedores y pymes, impulsar la innovación, gestionar el desarrollo del conocimiento. Siendo socio de Fundación del Tucumán, podés acceder a eventos exclusivos, capacitaciones ejecutivas presenciales y online para tu empresa. Buscamos generar redes para caminar juntos hacia un futuro de abundancia. Sumate. Conoce más sobre nosotros en www.fundaciondeltucuman.com Instagram Fundación del Tucumán WhatsApp 381 65 12 222 Muy buenas tardes, agradecerles a todos de la Fundación del Tucumán, del cual formo parte dentro de la comisión, junto con Virgilio Raiden, que es el presidente, y Alberto Núñez, que está siendo de operador hoy día, al cual les doy las gracias, tratando de llevar algunas herramientas. En este periodo vamos a tomarlo de crisis. Yo después tengo dentro de lo que es la charla un breve análisis. Voy a comenzar compartiéndoles la presentación de hoy. Como para que comencemos. Yo soy Martín Pedraza, como les decía, y digo, estamos en crisis, y así quiero comenzar como, antes de hacer una breve introducción, para que vayamos pensando. ¿Estamos en crisis realmente? ¿Qué quiero que surja de hoy, o qué esperamos hoy? Hoy voy a hablar simplemente en un lenguaje coloquial, no, no, yo soy contador público, no voy a hacer grandes digresiones técnicas con respecto a los distintos conceptos de financiamiento, ni de flujo de fondos, ni de la situación que está atravesando el país, simplemente vamos a ir tomando algunos conceptos para ir pudiendo avanzar. Entonces, ¿qué tengo que esperar hoy de aquí? Llevarme ideas y herramientas que me puedan potenciar el proceso en el cual de financiamiento necesito para mi empresa, para mi emprendimiento, para mi pyme. Alberto decía el viernes en la charla que hemos comenzado, que hoy yo tengo que resolver el problema de caja. No, no esperen llevarse de aquí ninguna transferencia, ni Bitcoin, ni nada, simplemente vamos a sacar ideas para poder potenciar nuestras pymes. Bueno, y necesito, para que la charla sea enriquecedora, si podemos ir volcándola, cuál es su emprendimiento y qué condiciones tiene, como para que podamos ir volcando algunos conceptos a medida que va pasando la charla. Y espero que no pase esto, que dentro de 10 minutos digan, ¿qué hago aquí? Lo bueno del Zoom es que nos desconectamos y nos vamos. Bueno, ¿estamos realmente en crisis? Yo creo que realmente que no estamos en crisis. Yo creo que la Argentina tiene un proceso en donde su PBI en los últimos 15 años no ha crecido. Entonces, no podemos decir que la situación actual es una crisis cuando hace 15 años que no crecemos como país. Creo que es una realidad. Y debemos adecuar nuestra organización a esa realidad a la cual estamos enfrentados. Un indicador más y simple porque no es mi especialidad. Actualmente, el país tiene registrado aproximadamente 8 millones de personas que trabajan. Entre empleados en relación de dependencia, autónomos, monotributistas, empleadas particulares, contra casi 20 millones de personas que reciben un cheque de parte del Estado. Cuando hablo de un cheque de parte del Estado, digo casi 4 millones de personas que son empleados públicos, 7 millones de personas que son jubilados, 1 millón de personas que tenemos como empleados, perdón, como jubilados por incapacidad y 8 millones de personas que tienen algún tipo de subsidio de parte de la ANSES. Es imposible que esa situación no sea de estructura. No hay una situación particular que nos pueda decir que estamos ante una crisis. Hay un problema estructural. Y ese problema estructural lo tenemos que hacer carne y tenemos que darnos cuenta que va a ser muy difícil que salgamos de este proceso. Por eso digo, estamos en crisis. La crisis es lo que nos ha ocurrido después y al cual nos tenemos que adaptar. De pronto estábamos con nuestro barco, navegando, y se nos aparó el barco y estamos en el medio del océano. Es una situación que profesionalmente no la hemos vivido y que hay muy pocos antecedentes de cómo poder resolverla. Y con un agravante más, es animal mundial. Ahora, nosotros, de acuerdo a cómo sea nuestra función de liderazgo, va a depender que no nos ocurra esto, que no nos volquemos al barco. Entonces, tenemos que saber cómo manejarnos dentro de este contexto, cómo encontramos la salida para poder seguir adelante. ¿Y la salida puede ser el financiamiento? Sí puede ser el financiamiento, pero tenemos que tener en claro las distintas variables antes de pedir el financiamiento que necesitamos. ¿Cuál es nuestro flujo de caja? ¿Cuál es nuestra perspectiva de venta? ¿Cuándo puedo empezar a devolver ese financiamiento? Hoy hay buenas oportunidades y hay condiciones que en otros, o hace dos o tres años que no las teníamos. Pero tenemos que tener en cuenta cómo es nuestro negocio. Estas son hoy las cuatro líneas principales que hay de financiamiento. Primero, capital de trabajo. Yo voy a hacer primero una enumeración y voy a mostrar las características generales y después vamos a entrar a hablar específicamente de cada una de las líneas. Yo lo divido en cuatro líneas. Capital de trabajo, en algunos casos para actividades esenciales que se potencia algún beneficio adicional, el pago de haberes, el teletrabajo y las líneas, hay líneas especiales de descuento de cheque de pago de perigo. Todas estas cuatro líneas que están tienen muchas similitudes, son muy similares todas. La tasa es del 24% habitualmente, hay algunas líneas que están al 18, uno entra a la línea chica dice 18%, no las he visto. Todas tienen la particularidad que tienen desde 60 hasta 180 días de gracia, lo cual es muy bueno porque nos traza un horizonte de empezar a devolver el préstamo de acá entre 90 y 180 días le diría que es la mayoría y un plazo de 12 meses en adelante, con lo cual como mínimo tenemos una amortización a un año, a una tasa fija y en pesos. Vamos a hablar de las tres líneas principales del préstamo amortizable que tenemos. Capital de trabajo, pago de haberes y teletrabajo. Como bien lo he dicho, son amortizables. ¿Qué significa que sean amortizables? Que se pagan en cuotas, que cada mes vamos teniendo que cancelar una porción del financiamiento que hemos tomado. Los meses de gracia, dos a cuatro son lo general, hay líneas que llevan hasta seis meses de gracia de acuerdo a la entidad financiera. Los plazos de 12 meses en adelante y las cuotas fijas en pesos. Ahora, voy a ir desde abajo hacia arriba. Lo de teletrabajo realmente es una línea que es muy interesante. Nos puede potenciar muy mucho nuestro negocio. Está hecha solamente para personas jurídicas, no para personas físicas, pero nos puede potenciar muy mucho nuestro emprendimiento. Podemos, yo tengo un bar, ¿qué significa teletrabajo? Bueno, en ese bar puedo generar una página de internet, puedo generar contacto con redes, puedo generar compras futuras. Entonces, encaja perfectamente todo el equipamiento que pueda tener para mi emprendimiento y cómo lo puedo potenciar. Tengo una empresa de diseño fantástico, encaja completamente todo lo que es necesario para esta línea. Negocios minoristas que puedan querer lanzar las ventas por internet a través de las distintas redes van de la mano con lo que es el apoyo. Y es hasta en 36 cuotas. Seis meses de gracia. Realmente es una línea que es muy interesante. Yo digo que es una papa porque realmente creo que es así. 24% en un contexto inflacionario como nuestro a 36 meses realmente creo que es una línea que si uno la puede y tiene las condiciones la tiene que aprovechar. La segunda línea es la de pago de haberes. Quiero hacer dos distinciones. La primera quiero contar un ejemplo que me ocurrió la semana pasada que estando participando de una mesa donde analizábamos esta línea una de las personas que estaba concurriendo decía no me ha dejado sacar la entidad financiera de esta línea. y digo yo ¿qué problema has tenido? Porque donde yo estoy trabajando no lo hemos podido sacar. Es que lo que pasa es que yo pago los haberes en efectivo. Bueno y ahí nos encontramos con el primer impedimento que tenemos normalmente para acceder a las líneas de financiamiento. ¿Cómo tenemos preparada nuestra organización para toda esta línea? que lo voy a abundar un poquito más adelante. Desgraciadamente en esta línea en específica es contra la presentación del 931 y con la acreditación de los sueldos. Entonces si nosotros no tenemos abiertas nuestras cuentas de pago de haberes y no pagamos a través de la entidad financiera es muy difícil acceder a esta línea. Tiene las mismas condiciones que el resto. Paga un sueldo completo o sea la planilla salarial un sueldo completo de nuestro emprendimiento por supuesto el cual tiene que coincidir con el 931 tiene 3 meses de gracia para empezar a cancelar y hasta 12 cuotas de amortización. Realmente es una línea también que potencia las posibilidades del negocio que nos da aire para empezar a salir a partir de lo que se restablezca las actividades normales. La línea de capital de trabajo es una línea que reúne las mismas características que las anteriores tiene 24% de tasas de interés pero va de 12 a 36 meses de acuerdo a la actividad y de acuerdo a la forma que uno lo puede obtener. Lo interesante de todas estas líneas que hoy las entidades financieras necesitan colocarlas. Entonces necesitan darles los préstamos medianamente si uno tiene organizada la gestión bancaria va a lograr obtener el financiamiento. Están poniendo muy pocos impedimentos para poder otorgar las líneas. Inclusive uno de los impedimentos normales que ocurre habitualmente porque es una disposición de central que es no tener el pago de los previsionales alias 931 al día hoy están haciendo excepciones y otorgan estas líneas de trabajo a todas las personas que la presentan. Con lo cual tenemos una grandes posibilidades de acceder a este financiamiento que nos está dando la posibilidad de salir de este periodo de inmovilización de nuestro negocio. Por último la línea que está vigente de cheques de pago diferido. Hoy realmente esta línea al contrario que la otra es una línea que es autocancelable. ¿Qué significa que sea autocancelable? En el momento que el cheque es acreditado se cancela la obligación de la persona que lo toma. Pero en el caso que ese cheque no tenga fondo suficiente o no sea cobrado por la entidad donde nosotros lo estamos descontando va a ser de vuelta la obligación sobre el tomador del crédito. Está la tasa del 24%. Hay algunas líneas también al 21% y hay una novedad que lanzó el Banco Santander la semana pasada del 12% al 15% para ver cuánto de cheque de pago diferido. Realmente es una tasa que es muy interesante. Ellos la han lanzado recién esta semana con lo cual no hay muchas colocaciones y seguramente van a ser muy restrictivos para darla. Pero hay que investigar y es muy bueno. Los plazos son hasta 360 días. Este es un tema también que es muy interesante porque normalmente los cheques lo estaban llevando 180-200 días las líneas estas están ampliando. Y hay un elemento que es importante que por ahí no lo tenemos en carpeta habitualmente. Todas estas líneas por disposición nacional y adhirió a la provincia están exentas del impuesto a los sellos con lo cual nos evitamos entre el 1 y el 2% de costo adicional directo. Y la circular del Banco Central ha previsto que ninguna entidad financiera pueda cobrar comisión. Entonces estamos recibiendo una línea de financiamiento al 24% de tasa máxima sin comisión sin impuesto a los sellos y sin gasto de otorgamiento. El costo financiero baja sustancialmente a lo que teníamos hasta hace seis meses atrás. Ojo no quiero olvidarme que tenemos el barco en el medio del océano sin saber si podemos ponerlo en marcha. Pero esto nos da la posibilidad y nos abre un escenario a 90 120 días que nos permite mirar mucho mejor el panorama hacia adelante. ¿Cuál es la mejor línea para mí? ¿Cuál es mi negocio? ¿Cuáles son las características de mi negocio? De acuerdo a las características de mi negocio tengo que definir cuál es la mejor de las alternativas posibles que tengo para tomar. Por ejemplo y voy a dar ejemplos que nos ocurren habitualmente. Hay muchas empresas que se presentan a descontar cheques de pago diferido que es una operatoria normal en medio. ¿Y cuál es el rubro? Por ahí tenemos un rubro que es un barco, que es un drastor. No son normalmente las líneas que están habilitadas para este tipo de negocio. ¿Por qué? Porque no es la forma en que normalmente reciben su recaudación. Entonces tenemos que determinar cuál es nuestro negocio, cuál es la operatoria habitual que tenemos y de acuerdo a eso poder sacar la mejor línea que tengamos disponible. ¿Cómo accedo? Vuelvo a insistir, hoy los bancos están necesitando colocar el financiamiento que tienen disponible. Con lo cual hay mucha predisposición de ellos para hacerlo. Hay dos situaciones. Si tenemos la cuenta o no tenemos la cuenta abierta. Hay entidades financieras como el Banco Nación que otorgan este financiamiento a empresas o a emprendimientos que no tengan la cuenta abierta. Por supuesto hoy sabemos que estamos con un régimen de atención por turno que es más difícil pero está abierta a las posibilidades y hoy en las empresas que tienen abierta la carpeta y que no tienen calificada están tratando de simplificar los trámites para poder acceder a lo mismo. Ahora ¿Cómo trabajo en el banco? Normalmente mi línea de acercamiento hacia la entidad financiera es cuando necesito algo tengo un trabajo continuo estoy calificado yo si normalmente en un emprendimiento y cuando somos emprendedores lo menos que pensamos es en la administración y cómo llevar este tipo de cosas pero es muy importante porque nos abaratan mucho los costos operativos financieros. ¿Cuáles son los requisitos? Cuando estaba armando la presentación se me presentaba la la disyuntiva de armar una cosa que sea específica de la presentación o tratar de dejar el contenido hacia más adelante me parecía mucho más importante dejar un contenido hacia adelante que hacer simplemente ser mención en lo que se puede acceder hoy. Esta presentación una mención que me olvidó hacer al principio es que la charla va a quedar grabada en la página de la fundación y la presentación también así que no se preocupen en si no pueden tomar nota o en sacar una foto. Esto es normalmente lo que nos requiere cualquier entidad financiera cuando tratamos de hacer una operación. ¿Qué es lo que ocurre? En Tucumán porque esto está sacado de una nota que ha salido en el cronista comercial en Tucumán hay muchas cosas que se allanan y de acuerdo al cliente nos van facilitando la operatoria y nos van permitiendo salir con lo que estamos necesitando. Ahora vuelvo a lo que decía anterior ¿cómo trabajamos con el banco? Si nosotros no llevamos habitualmente cuáles son nuestros ingresos no llevamos la actualización de nuestra empresa de nuestro emprendimiento es muy difícil que el oficial nos pueda calificar de la forma que necesitamos y si va a ser muy difícil que podamos obtener el financiamiento que estamos buscando. Vuelvo hoy muchas de estas cosas se allanan pero también es cierto que las entidades financieras cada vez están siendo más duras en algunas cuestiones por ejemplo cuando estamos tratando de descontar los cheques de pago diferidos que no sean concentrados de una misma empresa pero si yo me dedico a hacer servicios muchas empresas agrícolas se dedican a hacer servicios agrícolas servicios de cosecha y estos servicios normalmente son a una o dos clientes potenciales o importantes y recibimos los pagos normalmente de estos tipos de clientes ¿y qué es lo que ocurre cuando vamos a nuestra entidad no nos quiere recibir estos instrumentos de pago porque está concentrado el deudor esa es nuestra actividad entonces tenemos que ir viendo cómo vamos armando los mecanismos para dividir la concentración trabajar quizás con dos entidades financieras que nos permitan mirar y tener un flujo mucho más holgado el financiamiento disponible de estas tres líneas principales normalmente me hablan del flujo de fondo desde el mostrar el pago de agueres y de las garantías vamos con el tema del flujo de fondo y pongo el emotivo para una cuestión hoy hasta el día de hoy las empresas y los pequeños emprendedores no saben armar un flujo de fondo ahí tengo un esquema para que terminemos la presentación con el flujo cosa sencilla los bancos no quieren grandes proyecciones financieras simplemente saber cómo se va a poder mover el negocio al cual estoy asistiendo financieramente recién le hacía mención de demostrar el pago de haber si estoy pagando en efectivo no estoy abriendo las cuentas corrientes en las cuentas de sueldo y no puedo presentar un nuevo de 31 es muy difícil que el banco pueda comprobar cuál es el importe que estoy pagando de haber con lo cual no me puede asistir financieramente y pierdo la oportunidad y el último punto que el punto más difícil garantía hay algunas entidades financieras que no otorgan financiamiento sin fianzas personales de los socios el dueño de la empresa en algunos casos con hipotecas hoy están trabajando entidades intermedias dentro de este proceso que son las SGR agregan un costo si agregan un costo pero permite que se pueda acceder mucho más rápido al financiamiento y que puedan rápidamente obtener la línea ¿por qué? porque que está calificando y verificando las condiciones es la SGR ¿nos da un plus de tasa? sí tenemos un plus de tasa y de comisión y quizás le pidan también una garantía pero le va a permitir en aquel momento en que no tenemos carpeta no tenemos la línea suficiente en el banco ampliar la línea y obtener el financiamiento que estamos buscando y el día D porque se nos detuvo el barco estamos en una situación que no estamos acostumbrados que no hemos leído que es extraña pero vamos a salir y cómo estamos preparando nuestro negocio nuestro emprendimiento nuestra pyme para ese día después cómo estoy fidelizando los clientes cómo estoy trabajando administrativamente para mejorar nuestra estructura en este momento en donde todo está quieto cómo estoy reorganizando mis fuerzas esto es muy importante porque de acá a 30 días 60 días de vuelta vamos a comenzar con la vorágine y vamos a necesitar salir cuánto tiempo le dedico a la organización a la administración de mi empresa cuánto tiempo estoy sé cuánto vendo suele cuál es mi estructura de costos porque acá estamos hablando de financiamiento pero el financiamiento nos permite y nos potencia nuestra actividad pero tenemos que reintegrarlo entonces necesitamos conocer cuál es nuestra estructura de ventas de márgenes financieras si estamos por hacer una inversión qué parte de la inversión nos está tapando el negocio son elementos que son críticos a la hora de tomar una decisión y la decisión de financiamiento es una decisión que es por demás de importante esto es otro tema que que lo agregué porque a veces parece que es sencillo y que no lo podemos cambiar pero que es muy relevante en el día a día conocemos quién es nuestro oficial de cuenta en el banco estamos conformes con la atención que recibimos en la atención financiera sabemos quién es el jefe o a quién podemos recurrir porque nosotros tenemos un emprendimiento que tenemos que llevar adelante el mismo no podemos estar perdiendo el tiempo con la atención deficiente necesitamos el financiamiento es cierto pero también tenemos que exigir de la entidad financiera que nos dé la atención que necesitamos por último quiero avanzar un poquito en lo que es el flujo de caja voy a abrir un poquitito a las preguntas que han ido haciendo para ir pudiendo ver los comentarios que hemos recibido dice tengo brindamos servicios de inmobiliaria en Tucumán administración asesoramiento intermedio en la actividad hace 7 años bueno la actividad inmobiliaria está compleja está parada hace bastante tiempo ahí lo que se me ocurre que tenemos que definir es cuál va a ser nuestro horizonte de ingresos y qué ingresos tenemos que podamos atarlo a la actividad para poder hacernos frente al financiamiento vamos a avanzar un poco con el flujo de caja he armado un esquema por favor si me ven mis colegas digamos me matan pero bueno he tratado de armar un esquema sencillo que podamos representarlo en nuestra organización en nuestra PYME cuáles son nuestros ingresos los ingresos son las ventas lo que cobramos por nuestros servicios o por nuestra o la mercancía que tenemos por favor tiene que ser similar a las declaraciones juradas de los impuestos y digo similar porque puede haber cierta dispersión pero no puede haber una dispersión mayor con respecto a lo que estamos declarando impositivamente nuestros costos los sueldos las cargas sociales el costo de nuestra mercadería los impuestos otros conceptos como alquiler como la energía todo esto nos da el flujo operativo y aquí en la medida que nosotros podamos identificar estos conceptos tenemos una idea muy aproximada de lo que es nuestro margen del negocio hay emprendimientos que son mucho más difíciles de cuantificar pero hasta ahí nos da una precisión bastante buena de cómo nos está yendo si un negocio financieramente no nos está redituando es muy difícil que después económicamente sea positivo hay muchas variables si estamos en una empresa constructora donde los plazos donde las inversiones son muy largos es difícil ir midiendo esto pero tenemos que ir atándolo sobre todo con los costos y con los ingresos proyectados a esto le tenemos que restar que lo que cuáles son las inversiones que realizamos ya sean las máquinas el rodado los muebles o y perdón la suma tanto de las cuotas de los préstamos que tenemos como los nuevos préstamos que vayamos tomando esta proyección normalmente la entidad financiera la pide un año entonces nosotros tenemos que imaginarnos nuestro negocio un año bien puede surgir hoy la pregunta cómo hago para imaginarme mi negocio el mes que viene tomo un rubro gastronómico un bar hoy tiene las puertas cerradas no sabe si después del 10 de mayo va a poder abrir cómo puede imaginar qué es lo que puede pasar pero hoy tenemos un si tenemos un negocio como un bar donde tenemos conocemos el mismo y podemos proyectar cuáles van a ser las situaciones desde junio en adelante que podamos abrir podemos llegar a la entidad financiera y plantarle un esquema de negocio que sea conveniente y que nos otorgue a nosotros la línea de financiamiento que estamos buscando esto es básicamente lo que está hoy en el mercado y cómo podemos hacer para acceder al mismo dejo abierto para que ustedes puedan ir diciéndome y comentándoles cuáles son las preguntas que se van planteando para que podamos ir atendiendo a los mismos ¿sí? ¿puedo preguntarme? Sí en primer lugar antes que me olvide el tema de la sociedad de garantía de recíproca hablabas recién ¿hay un registro de ellas? ¿cómo lo podemos aceptar a ellas empresas o pequeñas empresas que nunca hemos tenido un contacto con ellas en Tucumán hay dos o tres empresas de sociedades de garantía de recíproca la más conocida la que más movimientos normalmente tienen en el medio es Garantizar tiene un cuerpo profesional importante y están ellos en la calle 24 de septiembre después si quieren yo voy a dejar mi mail vamos a presentar acá está mi correo cualquier cosa me escriben y les paso el contacto que tengo hay dos o tres está Garantizar está Sindar Sindar es la empresa siderúrgica y está también hay dos o tres más Sociedad de Garantía de Recíproca hay un registro nacional de Sociedad de Garantía de Recíproca lo que tiene por ahí Garantizar es que en parte está asociada a lo que es el Banco Nación con lo cual si estamos trabajando con el Banco Nación la van a preferir por arriba de otras pero hay muchas que están trabajando Garantía está trabajando bien hay otras que están trabajando muy bien también y lo hace mucho más rápido a la línea de crédito que estamos buscando Martín Martín hay una consulta de Matías que dice ¿qué financiamiento recomiendas para analizar compras de stock? qué buena pregunta de capital de trabajo sin lugar a dudas la línea de capital de trabajo a ver yo voy a hacer voy a insistir sobre sobre lo que les decía recién hoy los bancos necesitan colocar las líneas hay una fuerte presión del Banco Central si queremos si la tomo la pregunta queremos comprar stock significa que la situación financiera de la empresa no es tan complicada voy de lleno a capital de trabajo hay líneas de 12 a 24 meses desde 3 a 6 meses de gracia en la empresa donde yo estoy trabajando hemos tomado una línea 120 días de gracia realmente yo creo que es un horizonte que nos plantea una situación creo y si Dios quiera que sea así mucho más cómoda ¿sí? ¿otra pregunta? sí yo me perdí el comienzo no sé si porque yo tengo cuenta en Banco Nación y yo he visto otros días que hay una línea para inversión que hasta no he leído mal hasta 48 cuotas cuotas semestrales y también he visto para capital de trabajo o sea no para para pagar sueldo ni cargas sociales entonces la pregunta es bueno ahí vamos a tener que recurrir si uno quiere hacer una inversión y no tiene digamos que hipotecar o que prender vamos a tener que recurrir a la sociedad de garantía recíproca ¿esas sociedades digamos están acostumbradas a trabajar con micropymes o pequeñas empresas? si están acostumbrados a trabajar con micropymes y con pequeñas empresas mi experiencia particular que digamos son exigentes también en la línea de crédito con que operan ¿no? piden también la garantía usted me decía que estaba enfocado a ver si lo entiendo bien y me corrige por favor si no es así ¿está pensando en una línea de inversión porque está por hacer una inversión o porque piensa que puede ser la mejor forma de llegar a lo que está necesitando? si yo he pensado digamos sacar no un gran crédito pero si una parte para capital de trabajo y una parte para hacer una pequeña inversión algo de informática para digamos automatizar mi negocio que está un poco desactualizado un poco obsoleto digamos pero no no digamos en la parte esa tiene transporte de carga o sea no estoy pensando en cambiar un rodado ni inversión porque no es momento para hacerlo me parece una inversión de estamos hablando y decidir una inversión de esa no sé ni cuánto por arriba de 80 mil dólares hoy en día no estoy pensando en algo grande es un agua pequeño para informatizar una pequeña parte y algo de capital de trabajo para tirar estos meses que venimos en el caso mío en transporte de carga que es muy estacional o sea con meses con facturación cero directamente con meses de grano a ver hay los divididos en todo lo que usted me está diciendo y sin conocer en forma profunda todo lo que habla de informatizar el negocio puede caer muy bien en lo que es el tema de teletrabajo que es una línea a 36 meses que uno lo puede solicitar pidiendo digamos hay que armar el plan ¿no es cierto? pero que servidores notebook computadoras en general para la empresa por supuesto que hay que tratar de alinear la línea contra las necesidades que uno tiene no puedo comprar no sé tiqueadoras fiscales porque no están relacionadas con teletrabajo pero sí desde impresoras plotter y computadoras en general y bueno aprovecho y desarrollo la página del transporte supongamos lo que es otro tipo de inversión va a tener que caer en alguna línea de capital de trabajo si no se puede prender le van a pedir una garantía ya sea una garantía real o una garantía sobre algún una fianza personal depende como sea digamos el patrimonio de la persona que le esté solicitando no sé si hay otra pregunta Alberto vos estás viendo los chat si señor no 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 hay otra pregunta pero bueno queda queda ahí disponible para tu mail para contactar queda disponible lo que quieran contactarme yo les les respondo digamos yo divido en tres partes lo que les he comentado recién primero que hay una situación que es estructural dentro del país yo no creo que esto sea una crisis yo creo que es una situación que no se va a dar vuelta o va a ser muy difícil darse que se dé vuelta a eso a eso le hemos agregado una situación de parate que para mí profesionalmente es un desafío porque realmente nos nos han cerrado las puertas y no tenemos cómo salir y a cambio de eso tenemos pequeñas líneas de financiamiento que podemos aprovechar hoy todavía no está resuelto el problema de los autónomos no está resuelto el problema de los monotributistas ni de los profesionales solamente está resuelto en forma parcial el de las empresas creo que las líneas son positivas creo que la actitud de las entidades financieras también son positivas están necesitando colocarlas de ahí recién la persona que me hacía la consulta me hablaba del Banco Nación hay entidades como el Banco Nación que les cuesta más estar allornados o algunas otras entidades oficiales estar allornados pero se puede están abiertos y están disponibles a a solucionar los problemas están pequeñas trabas que antes impedían que se logre el financiamiento hoy no las miran sino que hacen que no les digo la vista gorda pero hacen que no sean un impedimento para que se pueda obtener el financiamiento no les digo si no les digo no les digo por ser no les dices